Logo de Unisalud y logo de la Universidad Nacional de Colombia Medicamentos vencidos y su disposición final Sabía que una inadecuada disposición de los residuos de medicamentos puede contaminar fuentes hídricas, agua potable, aguas superficiales y subterráneas, afectando la fauna, flora y perjudicando la salud humana. Punto azul. Son contenedores en los que se depositan medicamentos de uso humano y veterinario. Identificación del punto azul en Unisalud, costado izquierdo del módulo de enfermería del piso 1. ¿Qué productos van en los puntos azules? Medicamentos vencidos, parcialmente consumidos y o deteriorados. Envases y o empaques de medicamentos, frascos plásticos y o de vidrio, blister, cartón o plegadizas y empaques de medicamentos en general. ¿Qué productos no van en los puntos azules? Medicamentos vigentes, completos y en buen estado. Gazas, jeringas, termómetros, basura, tapabocas, pilas y elementos cortopunzantes. En caso de las agujas y elementos cortopunzantes, se deben retirar del dispositivo en los casos que aplique, ubicarlos en una botella de plástico de mínimo 3 litros y una vez llena de secharlas, tapadas y selladas en puntos de acopio como CAPS Vistahermosa, CAPS Abraham Lincoln, CAPS Ismael Perdomo, CAPS Vistahermosa, CAPS Marichuela, CAPS Betania, CAPS Candelaria, USS Usme, USS Nazaret, USS San Juan. ¿Qué hacer con los medicamentos no vencidos? Donarlos al programa Don Afiliado de Unisalud así. Dirigiéndose al consultorio farmacéutico o al área de salud pública Piso 1. Coordinando la entrega a través de Medidomi-univoc-unal.edu.co Cofar-unzapboc-unal.edu.co Para que un medicamento sea apto para donación debe cumplir con características como Empaque íntegro. Fecha de vencimiento vigente y legible. Lote y registro sanitario en BIMA legible. Puede verificarlo en el empaque o etiqueta. Medicamento nuevo, sin previa manipulación. Medicamentos abiertos o previamente usados van en el punto azul. Condiciones de almacenamiento apropiadas. Dentro de las recomendaciones del fabricante no se aceptan medicamentos que perdieron la cadena de frío. Si no usa los medicamentos, devuélvalos o comente claramente al profesional de la salud para que no los prescriba. Los residuos cortopunzantes por sus características punzantes y cortantes pueden generar un accidente. Entre estos encontramos agujas, agujas retráctiles, láminas por tarjetos, citocepillos, bajalenguas, lancetas, entre otros. Recuerde que este elemento cortopunzante no se puede reenfundar. Al reenfundarlo usted también se puede accidentar. La funda del elemento cortopunzante, si no está contaminada, la puede descartar en la bolsa blanca. Si usted se accidenta con un elemento cortopunzante, como es una punción, tiene la probabilidad de se reconvertirse para tres patologías. La hepatitis B, la hepatitis C y el VIH. En las unidades que ves en la pantalla, la Surred Sur cuenta con puntos rojos para la disposición de residuos cortopunzantes de nuestros usuarios. Dispón tus residuos cortopunzantes en contenedores rígidos, como el del jabón y suavizante, y que tengan una capacidad superior a 3 litros. Asegúrate que estos contenedores no contengan sustancias químicas ni cloros. Márcalos con nombre, documento de identidad, EPS y teléfono. La Surred Sur pedirá a nuestros usuarios el diligenciamiento del formato llamado Compromisos de Manejo Adecuado de Residuos Cortopunzantes Generado por Usuarios, el cual podrá ser descargado por nuestros colaboradores desde la plataforma Intranet. Unisalud presta servicios de salud a sus afiliados en todas las etapas de la vida y los acompaña en la identificación de riesgos en salud para intervenir oportunamente. Modelo de salud Unisalud, comprometidos con la salud de sus afiliados y sus familias. Logo de Unisalud y logo de la Universidad Nacional de Colombia.